Cuando regresa la Fennec Mítica, más Gunso gratis, más nuevas rotaciones de mapas y otras cosas más. Pues nada, amiguitos míos, después de una serie de videos sobre el Ghost Mítico, ya sabemos casi casi todo de ese wey, su fecha de nacimiento, cuántos copoincitos va a costar, todos los premios que tendrá su ruletonga, ya le vimos hasta las patas, wey, ya sabemos todo. Si no han visto los videos respecto a ese wey, vayan a verlo para que estén bien informados de ese tema. Y pues bueno, ya tendríamos que descansar un poquito de cosas relacionadas al Ghost Mítico, y es por ello que en este video hablaremos de algunas cosillas que están muy próximas a ocurrir dentro del juego, otras que les falta un poquito más, y pues vamos a comenzar. Primero que nada, empecemos con lo más lejano, y es que un Data Miner ha descubierto que los del Cotsito están planeando volver a poner en la rotación de mapas el mapa de Docks. Este mapita, digo, yo honestamente ni siquiera sabía que antes había estado en la rotación de mapas, lo siento mucho, amiguitos míos, yo este mapita solo lo había jugado en el modo 2 contra 2, y en el 1 contra 1 creo que tampoco, ¿eh? O sí, quién sabe. Pero bueno, yo lo recuerdo haber jugado bastante en el modo 2 contra 2, y no sabía que estaba tal vez en dominio, o es que ni siquiera sé en qué modos de juego estaba, me imagino que en dominio y punto cachondo. Pero pues sí, tal parece que este mapa estaría regresando en la rotación de mapas, y esto está previsto que ocurra hasta el 28 de agosto. No sé si aquí esta persona se equivocó y querrá haber escrito 28 de julio, lo dudo demasiado, yo creo que sí es el 28 de agosto, y también no sé cómo le hace para tener fechas que ya están muy lejanas, o sea, el 28 de agosto casi va a estar por finalizarse la temporada 7, que es la que apenas está por estrenarse, entonces imagínense. Pero bueno, si alguno de ustedes llegó a jugar este mapita y les gustaba, pues que sepan que sí, va a estar regresando. Y pasando a otros temas, también algo que me han preguntado bastante, es cuándo va a regresar la Fennec Mítica, y esta persona ha descubierto una nueva fecha, que ojo, él mismo anticipa que pues esto puede variar, y que al final de cuentas las fechas pueden no ser ciertas, pero para que te hagan un poquito en contexto, este fue el mismo güey que filtró que iba a estar regresando la skin del Broken, y al final de cuentas sí le atinó, pero al mismo tiempo, este mismo güey había dicho que iban a regresar las skins de Gears for Online, aunque un par de días antes de que llegara la fecha que él había pronosticado, dijo que muy probablemente ya no iban a estar regresando en la global. Entonces yo creo que es alguien confiable, y hay que hacerle caso a sus palabras, de que pues a pesar de que aquí está una fecha escrita en los archivos del juego, bien podría no cumplirse. Se los anticipo, porque no falta el güey que pues llega la fecha y dice, oye Lobito no está la fenemítica que transamentiste Oconda, y no pedazo de animal, es que son filtraciones, y las filtraciones pueden fallar porque no es nada oficial, son filtraciones. Pero bueno, según este sujetazo, la fenemítica podría estar regresando el 26 de julio, falta muy poquito para esa fecha. Yo personalmente la veo complicada, ¿y por qué la veo complicada? Bueno, porque resulta y resalta que precisamente el 26 de julio, llega la última ruleta de esta temporada 6, que viene siendo una ruleta de una KRM, que absolutamente nadie está esperando, pero bueno, en esa fecha está llegando esa ruleta. Así que sería un poco extraño, que el mismo día lleguen dos ruletas, una fenemítica, y una nueva, que sería la de la KRM. Por lo tanto, yo creo que la KRM sin duda va a estar llegando ese día, el 26 de julio, hora UTC, pero la fenemítica, pues no creo que regrese yo personalmente, yo, 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 en esa fecha, a pesar de que esta persona encontró esa fecha en los archivos del juego. De hecho, encontró que estaría regresando el 26 de julio, y que se iría del juego hasta el 30 de agosto, duraría más de un mes ahí en la tiendita. Hay un par de posibilidades, considerando y recordando, que antes de que se estrenara la temporada 6, los de Codmobile, de manera oficial, en sus redes sociales, publicaron esta imagen, y anticiparon que en esta temporada 6, íbamos a tener de vuelta, a la fenemítica, aunque después borraron esa imagen. Entonces, si hubo confusión de parte, de manera oficial, de los de Codmobile, tanto que hicieron una imagen promocional, y todo el pedo, y no solamente eso, ahora que recuerdo, también hasta la mostraron en su teaser trailer, de la temporada 6. Entonces, imagínate, la mostraron en un trailer, subieron una imagen promocional, en sus redes sociales, oficiales, pues obviamente, si esos mismos güeyes se confundieron, y eso que trabajan con Activision, pues en el caso de los dataminers, que filtran cosa, es normal que también estén confundidos, y que no sean certeras estas fechas. Pero antes de continuar con el video, muchos me han estado preguntando, dónde pueden recargar sus Codpointsitos, así que yo les dejaré un saldazo, en el comentario fijado, que los llevará a la web oficial de Codmobile, siempre hay mejores precios ahí, de los que encuentras directamente, dentro del juego, y además ahorita, igualmente se encuentra la oferta de doble Codpoints, también ya saben que si entran desde ahí, yo quedo bien con Papá Activision, no gano ni un solo centavo, pero quedo bien con esos güeyes. Pero bueno, pasando a otras cosas, esta persona también ha filtrado, nuevas cajitas que estarán regresando, de hecho la que les anticipamos, que iba a llegar el día de ayer, si estuvo llegando, una cajita fuerte, que tiene una skin ahí de monachinas, carnalito, esa también la pudieran conseguir gratis, y es que tienen, bastantes cupones de bronce, aunque no lo creo, porque cupones de bronce, si dan muy poquitos en Codmobile, pero bueno, el asunto es que si estuvo llegando, por lo tanto, estas nuevas cajitas, que se han filtrado, lo más probable, es que también le estén atinando, primero se trata, de una cajita de la suerte, que esta estaría llegando, el 24 de julio, me parece que viene, con un Frank Woods, que absolutamente nadie le importa, y lo que nos interesa, es la cajita del Gunso, la cajita del Gunso, según él, estaría llegando, el 28 de julio, todo esto repetimos, en horario UTC, y pues bueno, esa cajita del Gunso, tal como sucedió, con el Broken, con la skin del Zombizazo, pues se podría estar abriendo, con cupones dorados, así que, es una muy buena skin, también, si ustedes, no les gusta, la skin del Broken, porque piensan, que va a estar, muy usada, de que pues si, media comunidad, la va a comprar, ya sea con cupones, o con cut points, estoy seguro, que media comunidad, quiere hacerse, con la skin del Zombicito, entonces bueno, si ustedes, no la quieren tener, pues esta skin del Gunso, tampoco está nada mal, y la pueden conseguir, igualmente, de forma gratuita, con los cupones dorados, o si tienen cut points, pues mediante las cajitas, como sea, pero bueno, amiguitos míos, básicamente, por mi parte, eso es todo, recuerden estar muy al pendiente, del canal, porque en estos próximos días, lo más probable, es que haya mucha información, ya que estamos, a nada, de que se estrene, la temporada 7, tampoco olviden, ahorrar 10 pesitos, a la semana, o 50 centavos de dólar, para que cuando se haga mi libro, lo puedan comprar, y sin más, que dir, yo me paso a retirar, con frutas, y verduras, y también mucha, mucha agua, adiós. Your teammate has been killed. The airdrop is coming.